Keep your burgers, keep your pride, make our wages super size. Porque es nuestra lucha, nuestros derechos y dejemos de estar comprimidos por los managers y los bases. ¡Feliz! 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 Yo también trabajo en un restaurante de comida rápida y es justo que luchemos por un salario mínimo. Yo tengo que tener dos trabajos para estar más o menos. También trabajo como janitor y pues hay que seguir la lucha. ¡Feliz! 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 Hola, mi nombre es Maritza Kayser y he trabajado aquí por tres años, desde que era 17. Y he trabajado en el drive-thru como un coche, y es necesaria dos personas para trabajar en mi trabajo. Y trabajando aquí por tres años, no puedo vivir por $8.00 por hora. Yo también vivía en mi casa y también vivía en motel y emoo 내용os de aquí. Es no es... ¡Feliz! 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 No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice. No peace. Mi nombre es Reina Mejía. Yo trabajé en este Burger King por más de, ¿qué serían? 10 años. Desde que empecé a trabajar, empecé ganando lo mínimo. Siempre gané lo mínimo hasta que me hicieron assistant manager. Me subieron un dólar, pero me doblaron el trabajo. A veces tenía yo que trabajar horas gratis para terminar mi trabajo. No hay respeto. No hay respeto para los empleados. Es un sueldo que no los ayuda en nada. No les respetan sus horarios. No les respetan su hora de break. A veces tienen que levantarse de su lonche para trabajar. Ellos dicen que no nos obligan. Pero ¿cómo no nos van a obligar si no nos ponen gente que nos ayude? A veces tenemos un solo cajero, tenemos dos personas en la cocina y cuando tenemos inspección mandan a traer a todos los empleados para cubrirlos ante los demás. No es justo para los empleados. No es justo para los managers. Merecemos un sueldo mejor, así como trabajamos, así como le dedicamos tiempo a nuestro trabajo. También necesitamos que nos dediquen ese poco de dinero que nos hace falta en nuestra bolsa, en nuestros hogares. ¡Vamos a pelear por los 15! ¡15! ¡15! ¡15! ¡When do we want it? ¡Now!